Hablemos ahora de dos policías en Colorado que corrieron para rescatar a una madre y su hijo luego de que, fíjese, estrellaron su auto en contra de la parte trasera de un camión. Tras el fuerte impacto, el vehículo familiar quedó incrustado en un cerco metálico. Ahí los agentes procedieron a abrir las puertas para liberar al pequeño de cuatro años que estaba atrapado en su asiento. Segundos después, hicieron lo mismo con su mamá. Ambos se encontraban en buenas condiciones, pero se está investigando si la mujer tal vez sufrió alguna emergencia médica frente al volante.